Damas y caballeros, hoy amanecimos con el primer adelanto de Smile 2, una de las películas de terror más esperadas del 2024, después del enorme éxito que tuvo Smile en 2022, no solamente con la crítica y los fans del horror, pero también comercialmente logró hacer más de 213 millones de dólares, esto con un presupuesto de 17 millones, es decir, hizo más de 12 veces el dinero que costó hacerse. El público inmediatamente exigió una secuela y dos años después llegará en octubre la tan esperada Smile 2. Este tráiler llega pocos días después de que se publicara en internet un teaser secreto titulado como Sky Riley, Blood and White Satan, pues al parecer la estrategia mercadológica para esta película será a través de la artista ficticia Sky Riley. Ella es interpretada por Naomi Scott, mejor recordada por interpretar a Jasmine en el live action de Aladdin. El personaje de Sky Riley entra en contacto con el personaje del detective Joel, a quien vimos en la entrega pasada y quien es hasta el momento la única conexión que existe entre la primera y la segunda película, y recordemos que este personaje es poseído al final de la primera película cuando ve morir a Rose. Seguro en la nueva entrega conoceremos a detalle la relación entre Joel y Sky, podemos ver como el suicidio le genera el trauma que el demonio necesita para poseerla, y así ella comienza a ver la ya clásica y aterradora sonrisa en todos lados. Los ve desde sus bailarines hasta sus fanáticos, comenzando a hacer que Sky viva un infierno antes, durante y después de cada concierto. Me parece un increíble acierto a donde llevan esta nueva cinta, pues el personaje principal es un artista de talla internacional que la producción de Smile 2 busca vender en redes sociales como si ella fuera real, haciendo nuevamente un impecable trabajo de marketing, el cual lleva ya varios días circulando Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Realmente se nos avisó que el día de hoy se estrenaría este adelanto, pero no se nos dijo que iba a ser un trailer de Smile 2, solamente se dijo que hoy sería el lanzamiento de Blood on White Session de Sky Riley. Recordemos que este trabajo impecable de marketing también se hizo en su primera película, donde se colocó a personas, tanto reales como cartones, que sonreían en espacios públicos y se podían ver en transmisiones en vivo en algunos partidos o hasta en noticieros. Recordemos que la amenaza de Smile es un demonio que puede poseerte a través de experimentar el trauma y que, según supimos en la primera película, solo puede dejar de atormentarte si tú eres quien mata a alguien frente a otra persona, logrando dejar este trauma de lo vivido y librándote del demonio. Un precio bastante alto que no cualquier persona estaría dispuesto a pagar. Con este nuevo adelanto y el inicio de una nueva campaña publicitaria, solo queda especular lo buena que será Smile 2, pues si bien la primera dejó la vara en un buen lugar, esta secuela tiene todo el potencial y promete bastante para ser igual de buena, o quizá incluso mejor que su predecesora. Esta sería la segunda película del creador Parker Finn, quien también nos dio Smile en 2022, y de ser este un éxito podríamos anotarle 2 de 2 en un currículum que continúa siendo interesante en el género del horror. Deja en los comentarios tus impresiones sobre este primer adelanto de Smile 2, película que supuestamente estrenará el 17 de octubre de este año. Digo supuestamente porque recordemos que las fechas pueden variar, pues si bien en Estados Unidos esa es la fecha por ahora confirmada, eso es si uno llega a haber algún atraso de último momento, lo cual también es posible. Recordemos pues que en México la distribución de las películas suele ser distinto, al punto en que algunas películas, por ejemplo de Marvel, se han llegado a estrenar uno o hasta dos días antes que en Estados Unidos, mientras que otras películas, particularmente no sé por qué del género de terror, se suelen estrenar algunos días o hasta meses después, en algunos casos ni siquiera llegan a salas de cine mexicanas. Un ejemplo podría ser Late Night with the Devil, la cual estrenó en abril en Estados Unidos, y acá en México apenas está anunciada para el mes de agosto. Esta secuela nos va a traer la historia del artista Sky Riley y de cómo se vive la fama bajo la maldición de un demonio que no para de acosarte después de haber presenciado una muerte traumática. Suscríbase al canal y denle like al video, también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y comentarnos también por allá qué esperan de Smile 2. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.